Record discomplible. Ok, bien. Bueno, entonces esta es la segunda sesión de Zoom del día de hoy de tejido cartilaginoso y tejido óseo, colectivos especializados. Algo que yo quería decirles, antes que sigo admitiendo gente, es que recuerden crecimiento aposicional-intesticial, tipos de cartílagos, cómo es la composición de los tipos de los cartílagos, no esencialmente cuánto porcentaje de agua, sino fundamentalmente colágenos, si tienen fibras elásticas, como el caso del elástico, si tienen fibras de colágeno, como pasa con el fibroso, la ausencia de pericondrio, de vuelta, crecimiento intersticial y aposicional, los tipos de pericondrio en el cartílagos y alino, esos son temas que siempre se preguntan, o en un final, o en un parcial, o incluso en algún repechaje. Crecimiento de cartílagos es un tema lindo y generalmente se toma mucho y se pregunta mucho. Así que bueno, habiendo dicho eso, arrancamos con hueso. Apenas yo le pueda, le albirito la compartí pantalla, está Félix, ya estás para compartir. Ah, perfecto. Seguimos. Bueno, ahí terminamos. Sí, mirá que estás. Ah, ahí está, ahí vino, ahí vino, ahí vino. Sí, una cosa, lo último que digo y me cayó. Ya están, los fui subiendo a YouTube, yo no les voy a ir avisando cada vez que subo a YouTube, sí, pero vamos subiendo estos videos a YouTube, van quedando subidos ahí, así que si ustedes de vez en cuando entran al canal, los van a ir viendo que aparecen, ¿sí? Además hay algunos otros videítos de algunos temas complicados que también están buenos. Los tiene también la cátedra, pero por ahí la versión que nosotros tenemos está un poquito más extendida, esas cosas. Bueno, listo, ahora me callo. Bueno, seguimos. Hueso como órgano. Y ahora vamos a ver tejido óseo. Bueno, primero, hueso, ¿sí? Por el tejido óseo, sí, es dinámico, sí, recuerden esto, no es algo estático, ¿no? El hueso queda ahí, no es continuamente, hay un metabolismo óseo, ¿sí? Hay una dinámica del hueso, no es que algo esté estático y queda ahí, ¿sí? Más que nada me va a hacer protección de los órganos nobles, ¿sí? Palancas para desarrollar el movimiento, ¿sí? A partir de la fuerza de los músculos. Y va a alojar en su interior a la médula ósea, que ya lo hemos visto como órgano hematopoyético, ¿sí? Donde va a estar toda la formación de los linajes celulares sanguíneos, ¿sí? Bueno, va a estar cubierto por una superficie externa, por perióstio, esas son las articulaciones sinoviales, y vas a tener un recubrimiento central por endóstio, ¿sí? Bueno, macroscópico, hueso compacto, sin la perifilia, hueso esponjoso, hacia más del centro y de las diástisis, de las epífisis, ¿sí? Bueno, y vamos a tener huesos largos, huesos planos, ¿sí? Eso lo vieron en alto, más que nada, ¿sí? Hueso largo, tejidoso, esponjoso, compacto. Bueno, como les decía, ¿sí? En la periferia, el hueso compacto, ¿sí? Y si nos metemos más hacia el interior, ese hueso estereopículado es un hueso esponjoso, ¿sí? Que también hay mucho predominio en las epífisis de esponjoso, ¿sí? Bueno. Microscopía del hueso. ¿Cómo lo voy a procesar? Yo el hueso lo tengo, si ustedes saben, ustedes miren, bueno, no tuvieron un hueso en la mano, pero capaz algunos tuvieron un hueso en la mano, ¿sí? Bien, bien duro, ¿sí? Muy, muy duro. Entonces tengo dos maneras de procesar el hueso, para verlo en un micrófono biófico. Si yo quiero ver, más que nada, las células, voy a usar un mecanismo de decalcificación, y si yo quiero ver, más que nada, la historquitectura, voy a usar hueso por desgaste o hueso seco, ¿sí? Ahora les voy a explicar estas técnicas cómo se hacen. El hueso por desgaste es básicamente, yo borro el hueso, lo corto en láminas muy pequeñas, y lo empiezo a lijar, 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 hasta que sea una lámina muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Y a esa lámina la voy a impregnar con tinta china, ¿sí? Para marcarle algo, no le puedo poner H&E, pero le voy a poner tinta china, ¿sí? Este hueso se va a secar por el aire ambiente, y le voy a poner la tinta china, y ese hueso pierde todas las células, las pierde totalmente, ¿sí? Únicamente voy a mantener la histo arquitectura, ¿sí? Y vería algo así, un hueso seco por desgaste. Vería la histo arquitectura del hueso, marcada con la tinta china, todo negro es la tinta china, ¿sí? En cambio, el decalcificado, lo que va a hacer, porque la palabra lo dice, es, me va a sacar las sales de calcio, o sea, los huesos, lo que le dan la rigidez a los huesos, son las sales de hidroxia patita, los cristales de hidroxia patita, ¿sí? Sales de calcio y de fósforo, ¿sí? Eso es la rigidez. Si yo les saco esas sales, las quilo, o uso a alguna gente para remover las sales, como puede ser, no sé, un ácido nítico, un ácido hídrico, si yo remuevo las sales de ese hueso, me queda como gelatinoso, me quedaría como gelatinoso el hueso, y yo a eso le puedo aplicar una técnica de rutina, como ustedes saben, común y corriente, por el corte, por la técnica de HIE, sin hidrato, todo, ¿sí? En ese sentido, yo con la técnica de descalcificación voy a mantener las células del tejido, pero voy a perder esta disposición típica del hueso, ¿sí? Que me va a mantener la histoarquitectura, en cambio, en el de descalcificación se pierde la histoarquitectura. Yo mantengo las células, pero pierdo la distribución típica de la histoarquitectura, ¿sí? Esto es una gran diferencia entre hueso por desgaste y hueso por descalcificación. ¿Sí? Bueno. Lo único que yo por ahí quiero agregar, Feliz, lo único que yo quiero agregar es que para que entiendan, chicos, el hueso tiene, las fibras de colágeno le dan cierta flexibilidad al hueso, y sobre esas fibras de colágeno después se deposita en una organización bastante prolija, que la estamos viendo en esos cortes, pero ahora les voy a decir un poquito, se deposita sobre esa organización la hidroxiapatita. Es lo mismo que cuando ustedes ven cómo se construye la columna de un edificio que se pone hierro adentro y el cemento por afuera, ¿sí? Si no, mírenlo en algún video, en algo. Se pone primero hierro y cemento por afuera. ¿Por qué no se hacen de cemento directamente las columnas? Bueno, porque el hierro que tiene adentro le da cierta flexibilidad. El hueso se construye de la misma manera, ¿sí? Lo lea en el rost que está explicadito exactamente con este ejemplo. El hueso se construye de la misma manera. El colágeno le da cierta flexibilidad, el colágeno y otras proteínas le dan cierta flexibilidad, y la hidroxiapatita es como que lo endurece. Pero ustedes tienen algo que es duro, pero no completamente rígido, porque si fuera completamente duro, se quebraría. Si ustedes hacen una columna de cemento solo, se quiebra, porque al no tener hierro, se quiebra. Entonces, el hueso, para que ustedes lo tengan en cuenta, tiene como un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente orgánico, cuando yo hago el hueso seco, lo perdí. Solo me queda el molde del componente inorgánico. Que como está bien organizado y quedan los agujeros donde estaban las células, ustedes lo pueden llenar con tinta china y tienen contraste, si no, el hueso no tendría contraste. Entonces, ese es el hueso seco. Hice desaparecer todo el componente orgánico y me quedo con el hueso seco, que es el molde de cómo estaba organizada la hidroxiapatita. Los agujeros los relleno con tinta china. La opción B que tienen con esto, y ojo que hay una pregunta en el cuestionario que es exactamente esto, básicamente. La opción B es hacer al revés. Eliminar todo el calcio y quedarme con la parte blanda del hueso. Sería como eliminar el cemento en las columnas del edificio y ver solamente los fierros. Ese es la decalcificación. Ustedes le ponen un ácido, le ponen EDTA, cualquier cosa que se lleva el calcio, vinagre, que se lleva el calcio y se van a quedar solamente con la parte orgánica. ¿Sería lo mismo que el experimento ese que algunos hemos hecho en la escuela de poner un huevo en vinagre toda la noche y queda como un fantasma del huevo porque se eliminó el calcio? Es exactamente lo mismo. Entonces, esas son las dos opciones. Y para que les quede el ejemplo, el último, y es un ejemplo que yo les doy siempre a los chicos de las cursadas normales, digamos, presenciales, cuando los perros agarran un hueso del asado y lo entierran y lo van a buscar tres meses después. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Para qué? ¿Por qué la naturaleza les metió en su cerebrito, en millones de años de evolución y de epigenética, le metieron en su cerebro que haga eso el perro? Porque el perro lo que hace cuando lo entierra es dejar que se pudra todo el componente orgánico y se queda solamente con la hidroxia patita que es lo que necesita él para sus propios huesos. Entonces, el perro sabe de alguna manera porque genéticamente está programado para hacerlo que al enterrarlo tres o cuatro meses y retirarlo después y quebrarlo, el hueso está más blando porque le quedó solamente la parte de calcio. ¿Se entiende? Y lo recupera. Entonces, moraleja, o el hueso lo preparo por desgaste donde veo toda la hidroxia patita en su organización que tenía y voy a poder ver las unidades funcionales todo o hago una decalcificación y veo la parte orgánica, ¿sí? Donde el colágeno me va a dar generalmente un carácter muy acidófilo del hueso. ¿Estamos? Cualquiera de las dos maneras funciona, pero son dos maneras de preparar huesos bastante diferentes. ¿Sí? Bien. Gracias, Feli. Seguimos. Bueno, tejido óseo, el conectivo especializado como hemos dicho, función de sostener y protección y en el celular la característica es que está altamente calcificada, ¿sí? Esto le va a otorgar la dureza y la rigidez y la resistencia, ¿sí? Y va a tener células, fibras y sustancias fundamentales. Como componente inorgánico, recuerden, vamos a tener iones de calcio, magnesio, silvanganeso, fósforo, ¿sí? El calcio y el fósforo van a formar los cristales de oxiapatita, ¿sí? Seguimos. En esta imagen, ¿sí? Ahora vamos a tener otra imagen mejor, ¿no? Acá vamos a tener la unidad funcional, ¿sí? Del tejido óseo compacto. El tejido, la diferencia entre compacto y el esponjoso es que uno tiene una exposición organizativa muy, muy típica, ¿sí? En forma de ostionas o sistema de Havers en la unidad funcional del hueso. En cambio, las trabéculas, el esponjoso va a tener trabéculas, ¿sí? Y tampoco va a carecer de vasos. Esto voy a les voy a mostrar en otra imagen. Acá se ve mejor, ¿sí? Ahora voy a volver a esa imagen, ¿sí? El tejido óseo compacto va a tener laminillas, ¿sí? De sustancia interesencial mineralizada, de esta matriz ósea, en diferentes disposiciones, pero después se las voy a mostrar, ¿sí? Vamos a encontrar osteoplastos, que son unas lagunas donde vamos a encontrar a las células del tejido óseo, que se van a tener osteocitos, ¿sí? Vamos a tener los canalículos que van a conectar los osteoplastos y la unidad funcional que se denomina ostiona o sistema de Havers, ¿sí? La unidad de esto funcional. Acá tenemos un dibujo, ¿sí? De una ostiona. La ostiona está formada por un canal o conducto de Havers por donde van a atravesar vasos y nervios, ¿sí? Y el conducto de Havers va a recorrer longitudinal, va a recorrer paralelo al eje longitudinal del hueso, ¿sí? Conducto de Havers. Alrededor de este conducto de Havers yo voy a tener laminillas óseas, laminillas óseas es matriz ósea en forma concéntrica, ¿sí? Entonces se van a llamar laminillas concéntricas, ¿sí? Una al lado de la otra, formando como círculos. Estas laminillas a su vez, fíjense acá estas regiones negras que estaban marcados, tenemos conducto de Havers en su interior donde van a recorrer los vasos y los nervios, ¿sí? Que acá este hueso seco se perdieron los vasos, ¿sí? Tenemos alrededor tenemos las laminillas concéntricas, ¿sí? Las circulares y en esas laminillas concéntricas yo voy a encontrar estas regiones que se ven con negritas con esta china que son las lagunas donde se encontraban en este caso los osteocitos, ¿sí? Estas lagunas se llaman osteoplastos. La laguna es una cavidad donde se encuentran los osteocitos donde estaban, los osteocitos que no se marcan los osteocitos, sino se marca únicamente la laguna con esta china. Estas lagunas, a diferencia de las lagunas del cartílago, son reales, en vivo existen, ¿sí? Así que esto no es una artificial técnica, en vivo existen los osteoplastos, existen. Y los osteoplastos van a tener canalículos o unos túneles muy chiquitos que van a intercomunicarme con las regiones más centrales y más periféricas y a su vez conectarme entre osteoplastos. La funcionalidad de estos canalículos es que los osteocitos pueden emitir prolongaciones y comunicarse entre sí y que los nutrientes de la región central por donde pasan en el conducto de Havers los vasos y nervios los nutrientes puedan difundir hacia las células que se encuentran mucho más periféricas. Ustedes recuerden que esta matriz está altamente calcificada y esto bloquea la discusión de los nutrientes. Así que las células osteocitos desarrollaron esta manera de comunicarse y de nutrirse a través de los canalículos por donde emiten sus prolongaciones y se van difundiendo los nutrientes de la zona central hacia la zona más periférica. ¿Sí? Bueno. Todo esto yo lo describí acá se llama el conducto de Havers más las laminillas concéntricas con osteoplastos y osteocitos en su interior todo esto se llama osteona o sistema de Havers y es la unidad funcional del tejido óseo compacto. ¿Sí? A su vez el tejido óseo compacto va a tener el periósteo. ¿Sí? En la periferia vamos a tener periósteo el periósteo va a tener un periósteo externo como en el cartílago que va a estar formado por colágeno denso en un lado ¿Sí? Se va a ver acidófilo ¿Sí? Como el periósteo externo del cartílago y va a tener un periósteo interno que está bien pegadito al tejido óseo compacto ¿Sí? Una cosa que no les dije ahora porque no les mostré todavía preparados de hueso descalcificado con HIE el hueso con descalcificación y con HIE yo lo voy a ver altamente acidófilo ¿Por qué lo voy a ver altamente acidófilo? Porque de la parte orgánica de la matriz me van a predominar las fibras colágenas tipo 1 más que nada el tipo 1 le va a dar bastante resistencia Entonces de la matriz orgánica me predominan las fibras tipo colágeno tipo 1 por eso haciendo una técnica rutina con HIE yo lo voy a poder ver acidófilo altamente acidófilo ¿Sí? Bueno pericondrio externo pericondrio interno ostionas en su interior los sistemas de Havers como quieran decirles y las laminillas que no forman parte de las ostionas van a vamos a tener tres tipos de laminillas entre las ostionas se van a llamar laminillas intersticiales si podemos tener laminillas bien bien externas pegaditas del periósteo se van a llamar laminillas circunferenciales externas y las que están bien en la región interna del hueso se van a llamar laminillas circunferenciales internas ¿Sí? y luego el cierre del hueso del tejido óseo compacto me lo va a formar el endostio ¿Sí? Bueno Bueno canales de Havers ya los describimos como están formados ¿Vale? Perdón sistema de Havers que tiene el canal de Havers en su interior recuerden el conducto de Havers o canal de Havers es este túnel ¿Sí? este túnel va a recorrer longitudinalmente al hueso y va a contener vasos y nervios y entre cada conducto de Havers yo voy a tener una comunicación a su vez a través de otro túnel este túnel se va a denominar conducto de Volkman o canal de Volkman ¿Sí? Estos canales de Volkman me comunican conductos de Havers entre sí y a su vez cuando el vaso y el nervio penetra el hueso va a penetrar por un conducto de Volkman y luego va a formar un Havers ¿Sí? El Volkman va perpendicular al Havers ¿Sí? Y otra cosa más que en un preparado histórico yo no le voy a ver laminillas circunferenciales al conducto de Volkman en cambio al conducto de Havers sí voy a tener laminillas circunferenciales Otro hueso seco ¿Sí? mostrándome la unidad funcional ¿Sí? Tenemos conducto de Havers acá transcurrirían los vasos y nervios y después tenemos las laminillas concéntricas con osteoplastos con lagunas marcadas en su interior ¿Sí? Y estos rayitos que se ven acá como telarañas son los canalículos ¿Sí? Recuerden acá yo no veo células se perdieron todas las células hueso seco a la izquierda y hueso acá a la derecha hueso descalcificado con la tímida de HIV acá fíjense la matriz ósea se ve bien acidófila ¿Sí? Yo le saqué las sales de hidroxepatía y me quedó la matriz orgánica que va a predominar más que nada colágeno tipo 1 colágeno tipo 1 es proteico por eso se va a ver altamente acidófilo el hueso con H&M ¿Sí? En su interior tengo el conducto de Havers acá no se ve tan bien como esta la gestión de textura porque se pierde un poco con el descalcificado pero yo veo células ¿Sí? Entonces veo el conducto de Havers con vasos en el universo interior y las laminillas puedo interpretar que ya son las laminillas y este cada punto vasófilo sería un osteocito en el osteoplasto en su laguna correspondiente ¿Sí? Esto es el sistema de Havers u osteona que es la unidad funcional del hueso compacto y fíjense acá tengo un corte como de un túnel en sentido como lo veo más como lo largo esto es un Havers en sentido perpendicular va a correr el Volkman fíjense este Volkman yo no le puedo hacer no tiene este sentido de las laminillas concéntricas fíjense acá no tiene yo no le puedo hacer no es que redondo acá no puedo marcar estas laminillas bien redondas ¿Sí? Esto es bien tipo de los Volkman no tienen laminillas concéntricas en cambio el conducto de Havers sí tiene todas las laminillas concéntricas en su periferia es una gran diferencia entre un Volkman y un Havers el conducto de Havers bueno seguimos hueso seco más hueso seco ostionas fíjense acá ostionas ostionas ¿Sí? laminillas intersticiales esto es laminillas intersticiales laminillas concéntricas y esto parecería si esta parte sería el parte externa serían laminillas circunferenciales externas ¿Sí? fíjense acá tengo Volkman Volkman y fíjense acá que emite una prolongación perdón no Volkman Havers 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 y fíjense Havers que se emite como una prolongación esta prolongación es un Volkman así que me va a conectar este fuera otro Havers me conecta un Volkman dos Havers entre sí ¿Sí? Otra ostiona fíjense acá saben bien los osteoplastos y los canalículos como telarañas que me van a conectar la región central con la región más periférica ¿Sí? Más osteoplastos y los canalículos acá se ve bien esto es un hueso seco y acá de nuevo un hueso compacto ¿Sí? Acá definen que las opciones como que se perdieron un poco pero siguen estando pero esto va a ser el hueso desclasificado la distrocutiva se va a perder un poco acá tengo la región externa que es el periósteo fíjense acá esto viene así del músculo ¿Sí? Y acá tengo la región interna con la módula ósea y tengo el endostio ¿Sí? Endostio es la capa más interna del hueso compacto y en esta capa vamos a tener células a su vez células endostiales que van a ser van a tener una capacidad de regeneración si llega a haber alguna injuria estas células se van a transformar en osteoblastos van a utilizar más matriz ósea para la reparación ¿Sí? Bueno hueso compacto canal de Havers o conducto de Havers conducto de Volkman ¿Sí? Ya se ve bien la osteona todo esto es un hueso compacto y después tenemos hueso trabecular formado por trabécula ¿Sí? Y tenemos las cavidades donde va a estar la médula ósea estas trabéculas ya no tienen los vasos ya empiezan a carecer de vasos ¿Sí? Muy bueno tejido de Ose esponjoso formado por la minilla ¿Sí? que lo que tienen vasos sanguíneos que acá tenemos imagen ¿Sí? Aquí tenemos todo esto es hueso compacto hueso perdón marco la cosa esto es colágeno denso y esta región ya es el hueso compacto todo esto es hueso compacto donde van a estar las ostionas o sistema de Havers y este hueso compacto después va a emitir como ramificaciones formando trabéculas este hueso trabecular es el hueso esponjoso entonces el hueso compacto es hueso periférico con sistema de Havers y después va a formar el hueso trabecular que es el hueso esponjoso y entre el hueso trabecular yo voy a encontrar la ósea que les había mostrado anteriormente al principio de todo les mostré la médula ósea ¿Sí? compuesta por tejido hematopoyético Bueno hablamos un poquito de la matriz ósea que tiene como parte inorgánica y orgánica de la parte inorgánica no se pueden olvidar de los cristales de la hidroxipatita y esto le va a dar la alta resistencia a este órgano a este tejido o sea el tejido óseo formado más que nada por calcio y fósforo y esto recuerden al ser un órgano dinámico el hueso estos guiones se van a estar continuamente algunos van a estar más estáticos y otros van a estar en remover cuando haya remodelado estos guiones se pueden volcar a la sangre ¿Sí? Ustedes cuando van a ver cuando veamos la glándula para tiroides va a interactuar con los huesos la hormona la PTH va a interactuar con los huesos y va a producir movimiento de estos guiones hacia la sangre va a volcar estos guiones hacia la sangre produciendo hipercalcemia ¿Sí? por ejemplo bueno y los componentes orgánicos no se pueden olvidar el colágeno tipo 1 y esto le va a dar la atención en un HIE cuando yo les hago las sales voy a marcar más que nada el predominio de colágeno tipo 1 ¿Sí? por eso lo voy a ver altamente acidófilo al hueso ¿Sí? recuerden que también va a haber GACs y nitoproteínas ¿Sí? pero no van a ser tan importantes como en el cartílago en el cartílago hay mucho más predominio de GACs sobre las primas de colágeno bueno células ¿Sí? tenemos las células osteoprogenitoras osteoblastos y osteocitos ¿Sí? y en la nodula ósea vamos a tener osteoclastos yo estuve yo marqué en el endostio las células endostiales que son un tipo de células osteoprogenitoras ¿Sí? y los osteocitos recuerden se encuentran en en la laguna o en el controplasto ¿Sí? ahora vos después se los vamos a marcar en otro preparado que quede mejor ¿Sí? las células osteoprogenitoras van a estar en el periósteo y en el endostio ¿Sí? en las dos regiones en la parte bien periférica y en la parte más central interna ¿Sí? y son células que están medio están como estáticas pero si hay una injuria se pueden desarrollar se pueden diferenciar osteoblastos y van a reparar esa injuria del hueso ¿Sí? muy bueno las células osteoprogenitoras fíjense acá forma bousada ¿Sí? si se llama vasófilo cromatina un poco más laxa bueno el osteoblasto el osteoblasto va a ser la célula del tejido óseo que tiene la mayor capacidad de síntesis matriz ósea ¿Sí? el osteocito está un poco más latente sigue sintetizando matriz pero el osteoblasto es el que sintetiza más matriz ¿Sí? y cómo lo voy a ver el osteoblasto tengo una imagen acá el osteoblasto se sintetiza mucha matriz va a tener un osteoplasma altamente vasófilo ¿Sí? porque va a tener va a tener va a sintetizar mucha matriz osteoide va a sintetizar muchas proteínas de matriz entonces va a tener un retículo muy muy desarrollado tiene una forma como poliédrica se encuentran en la periferia de las trébulas óseas ¿Sí? tiene una forma poliédrica y a veces tiene como en hileras ¿Sí? una forma como un epitelio como un cepito epitelio y tiene un osteoplasma altamente vasófilo porque tiene un retículo de inflamación rugoso muy desarrollado y acá se ve el núcleo no se ve muy bien acá por la definición pero recuerden que esta célula tiene una alta capacidad de síntesis de proteínas por lo tanto va a tener un núcleo cromatina laxa ¿Sí? en cambio el osteocito va a tener la cromatina un poco más densa y la característica del osteocito es que se va con los colmados esto si esto es matriz osteoide matriz ósea o matriz osteoide este osito este por ejemplo va a estar rodeado de la matriz en su laguna en su osteoplasto ¿Sí? es una diferencia entre osteoblasto y el osteocito el osteocito se encuentra en su laguna en su osteoplasto rodeado rodeado de matriz osteoide en cambio el osteoblasto se encuentra en la periferia del hueso de la tráigula ósea formando más hueso ¿Sí? el osteoblasto va a tener cromatina más laxa citoplasma vasófilo en cambio el osteocito acá se ve un poco más laxo pero generalmente tiene el núcleo un poco más denso ¿Sí? porque no se identifica tanta matriz ¿Sí? esto es típico del osteocito y se va a encontrar en su laguna en el osteoplasto imagínense gente imagínense que el osteoblasto son los osteoblastos son los albañiles que están construyendo una pared ¿Sí? están depositando matriz osteoide ¿Sí? construyendo una pared pero si esos osteoblastos esos albañiles en lugar de en lugar de esperen que saco el cartelito ahí está en lugar de colocar sobre una pared y irse retirando hacia atrás empiezan a quedar rodeados de esa pared porque construyen en todas direcciones los osteoblastos construyen en todas direcciones pared entonces es como que esos albañiles quedan encerrados en la misma pared que están construyendo o en la misma matriz osteoide que están construyendo y ahí se transforman en osteocitos y se tienen que empezar a conectar con lagunas una vez con sus lagunas y sus prolongaciones una vez que esa pared se solidifica y se vuelve calcificada ¿se entiende? los osteoblastos depositan matriz osteoide en un momento quedan encerrados en la misma matriz osteoide esa matriz osteoide se calcifica que es un proceso espontáneo KPS cosas que ustedes han visto en química inorgánica en algún momento de su vida se empieza a depositar el calcio y ahí eso se solidifica y no puede nutrirse más por difusión entonces tienen que conectarse a través de esas prolongaciones que ustedes veían en el hueso seco ¿se dan cuenta la idea? ¿sí? el osteoblasto está depositando matriz activamente y en un momento se encierra y pasa a ser un osteocito ¿estamos? son conceptos muy simples de entender pero que les van a facilitar un montón la vida después entonces ustedes solamente por la posición relativa dentro del hueso o dentro de la matriz osteoide ustedes pueden saber si es un osteoblasto porque está en el borde o si es un osteocito porque está dentro ¿se entiende? bien perfecto seguimos ahora tenemos osteoblasto ¿sí? va a tener un retiro muy muy desarrollado por eso va a tener en alta síntesis de proteínas por eso va a tener un RER muy desarrollado ¿sí? tipo de osteoblasto y los osteocitos como bien les habíamos dicho están inmersos en el interior de la matriz ósea en su laguna que se denomina osteoplasto y esta laguna recuerden es real en la vida en vivo existe continúa un osteocito y va a tener los conductichos o canalículos por donde va a emitir prolongaciones y se van a comunicar osteocitos vecinos para poder nutrirse ¿sí? también para poder censar movimiento pueden censar movimiento no solamente nutrirse para comunicarse entre sí bueno fíjense entre la matriz ósea tenemos los osteocitos que la matina es un poco más densa en su laguna en el osteoplasto ¿sí? osteocitos y osteoplasto bueno y después tenemos otra tercera célula que va a estar más que nada va va a estar activa cuando haya resorción ósea la resorción ósea se denomina al fenómeno de rotura de ese hueso y absorción de ese hueso ¿sí? cuando yo remodelo el hueso necesito destruirlo y absorberlo y luego sin ser nuevo el fenómeno de destrucción y absorción se denomina resorción ósea ¿sí? y la célula estrella de la resorción ósea en el hueso es el osteoclasto ¿sí? es una célula mucho más grande que un osteoblasto tiene un citoplasma acidófilo intenso y tiene una característica bien típica que es multinucleada si va a tener muchos núcleos entonces tiene una célula muy grande muchos núcleos y un citoplasma acidófilo ¿por qué acidófilo? porque va a tener fíjense acá una célula acá tenemos una trabécula ósea osteoclasto en el interior osteoblastos en la periferia de la trabécula sintetizando un matriz osteoide y acá tenemos un osteoclasto perdón célula con muchos núcleos muy grande citoplasma acidófilo porque tiene mucho contenido de vesículas y de lisosomas ¿sí? con muchas enzimas para poder degradar la matriz ósea ¿sí? va a tener muchos lisosomas y eso va a tener muchas mitocondrias el osteoclasto porque a su vez no solamente necesita enzimas para degradar la matriz ósea sino también necesita energía para expulsar protones ¿sí? porque necesita acidificar esta región para que las enzimas puedan degradar activamente ¿sí? estas dos cosas me producen que el citoplasma sea bien acidófilo ¿sí? el contenido de acá no se ve igual tan acidófilo pero bueno créanme que es altamente acidófilo el gran contenido de mitocondrias y gran contenido de lisosomas ¿sí? y esta región donde está como enclavado y está degradando la matriz ósea el osteoclasto se denomina laguna de Houshi ¿sí? la región central por donde se degrada la matriz ósea se va como carcomiendo la matriz ósea espacio negativo se encuentra acá laguna de Houshi acá tenemos fíjense acá tenemos una trabécula que es mixta que tiene una parte de bueno vamos a ver osificación vamos a ver la parte de matriz cartilaginosa y la parte ya de matriz osteoide acidófila fíjense esto es matriz cartilaginosa porque se ve vasófilo tiene muchos GAGs y esto es matriz osteoide bien acidófila porque ya pierde los GAGs no tiene tantos GAGs y tiene mucho más fibra de colágeno tipo 1 ¿sí? fíjense acá tengo osteoclastos alrededor de la trabécula degradando haciendo resorción ósea degradándome esta matriz ¿sí? osteoclastos se ve bien acidófilo intenso y multinucleado acá puedo contar 1, 2, 3, 4 núcleos 1, 2, 3 núcleos ¿sí? células muy muy grandes altamente acidófila y multinucleadas esos son los osteoclastos las células encargadas de la resorción ósea ¿sí? tenemos otro con otro un triclónico de mali que es una trabécula que está en la periferia de la trabécula multinucleado ¿sí? células bien muy grande esto es un osteoclastos y acá también otro osteoclasto tiene muchos núcleos células altamente acidófila con H&M osteoclastos fíjense la cantidad de núcleos que tiene este este osteoclasto muy muy grande no se lo pueden confundir con osteoblastos no hay manera de confundírselo ¿sí? más osteoclastos ¿sí? acidófilos bien intensos y multinucleados bueno acá tenemos un dibujito ¿sí? recuerden el citoplasma no se puede olvidar mitocondias para poder bombear los protones para poder acidificar el medio y también los gizosomas con sus ecimas está repleto de eso eso le da la citofina intensa al citoplasma bueno matrimonio de todo eso estuvimos hablando un poco hidroxipatita no se pueden olvidar y la fibra de colágeno tipo 1 ¿sí? parte inorgánica parte orgánica periósteo también hablamos periósteo interno y externo ¿sí? en endosteo también están las células también osteoprogenitoras en el periósteo en endosteo van a estar las células osteoprogenitoras que si hay algún tipo de injuria se activan y se van a diferenciar osteoblastos para sintetizar matriz osteoide ¿sí? de nuevo periósteo en la periferia endosteo en la región interna y ahora vamos al proceso de dosificación que es la última parte del TP ¿sí? es interesante porque esto es un proceso el estado que nosotros tenemos en la cátedra marca y se va a cortar en dos minutos arrancá si querés y después volvemos a esta misma sala para completar dosificación sobre todo endocondral que es bastante complicado si ustedes lo tienen que leer solas solos va a ser bastante complicado entonces volvemos a esta misma sala para terminar dosificación endocondral ahora seguí Feli cuando se corta después retomamos igual perfecto bueno osificación ¿sí? la formación del hueso ¿cómo yo voy a poder formar el hueso? ¿sí? hay muchas formas de formar el hueso pero más que nada tenemos dos tipos de osificaciones ¿sí? la osificación endocondral y la intramembranosa la endocondral como dice bien la palabra endocondral tengo un molde de cartílago y alino este molde de cartílago y alino luego va a ser un proceso en el cual se va a transformar a tejido óseo ¿sí? ese proceso se denomina osificación endocondral que es a partir de un molde de cartílago en cambio que es la mayoría de los huesos ¿sí? huesos de las extremidades ¿sí? pero la mayoría de los huesos es por endocondral la formación endocondral en cambio la formación de los huesos planos del cráneo va a estar formada por la osificación intramembranosa las células mesenquimáticas se van a empezar a juntar y esas células mesenquimáticas se van a diferenciar a células del tejido óseo ¿sí? a células osteoprogenitoras osteoblastos osteocitos osteoclastos ¿sí? entonces directamente hay un pasaje de las células mesenquimáticas a células osteoprogenitoras y después los linajes subsiguientes osteoblastos osteocitos ¿sí? pero los problemas que tenemos en la cátedra que tenemos en la cátedra son de osificación endocondral así que yo les pido que presten atención más que nada a esta osificación a la endocondral como les habíamos dicho acá hay dos tipos la intraembranosa y la endocondral intraembranosa tiene un cúmulo de células mesenquáticas y las células mesenquimáticas después se van a diferenciar a células osteoprogenitoras y me van a formar hueso en cambio en la B me marca la osificación endocondral a través a partir de un modelo cartilaginoso de cartílago y alino esto va a ser un proceso con vasos y todo y se va a diferenciar a tejido óseo ese proceso se denomina osificación endocondral y tiene diversas etapas acá tenemos un dibujito si nos vamos a la zona de la proliferación ósea así la formación del hueso tenemos el molde de cartílago y alino y después ya la formación de las clavéculas óseas si ok ¡Gracias por ver!